¿Qué es el motor de Eutz? Que permite que en cualquier lugar del interior del país haya técnicos o personal mecánico que lo sabe reparar y también que sea muy simple conseguir repuestos. La trayectoria, obviamente el motor es muy larga, como lo es la trayectoria de la marca Eutz. Hoy naturalmente el tractor se conoce como Aqualis, pero es la continuidad de lo que fue originalmente el tractor Eutz. El tractor Eutz tiene una importancia muy severa para nosotros porque se trata de un producto fabricado en el país. Estamos hablando de que el 75% de las componentes de este tractor están hechos en Argentina. Esto significa que el motor, la transmisión, los rodados, sistemas hidráulicos, todo en Argentina. Próximamente tenemos una fábrica, una ensambladora propia y ahí el tractor, como es nuestra intención, va a estar llegando al 100%, en dos años, al 100% de industria argentina. Ese es nuestro desafío, va a ser nuestro orgullo y es nuestra máxima aspiración.